Música Sí, ahora acepto que he mentido tanto tiempo Que no te extraño y desde que tú te fuiste Desde ese día soy feliz Ya ves, se me hizo fácil contarle a todo el mundo Que fue lo mejor que pudo haber pasado Y también hable mal de ti Un día mi dolor mintiéndole a la gente Sé que soy un cobarde, lo digo de frente Mi triste realidad es que aún me duele Regresa cuando quieras y sin preguntar Me siente que te extraño, sale a sobrar Es mucho más que eso mi necesidad No puedo jurar Regresa cuando quieras que aquí estaré La casa como antes yo la conservé Soñando que un día quisieras volver Aquí te esperaré Música Cumplía mi dolor mi dolor mintiéndole a la gente Sé que soy un cobarde, lo digo de frente Mi triste realidad, mi triste realidad Mi triste realidad es que aún me duele Regresa cuando quieras y sin preguntar Decirte que te extraño, sale a la gente Decirte que te extraño, sale a sobrar Es mucho más que eso mi necesidad Lo puedo jurar Regresa cuando quieras que aquí estaré La casa como antes yo la conservé Soñando que un día quisieras volver Aquí te esperaré Música 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 Yo sé que es muy difícil Encontrar un amor de verdad Sé que te han engañado Te han lastimado varias veces atrás Yo quiero ser el hombre Que cambie tu manera de pensar Solo dame una oportunidad Solo dame una oportunidad Para enseñarte amor de verdad Ahora que te encontré Voy a hacer hasta lo imposible Para que te enamores de mí Yo no estoy de ti Déjame demostrarte Que los dos seremos felices Que siempre estaré a tu lado Anda ya olvida el pasado Déjame demostrarte Que curaré esas heridas Anda no dañes más tu vida Anda ya di que eres mía Solo mía Música Ahora que te encontré Voy a hacer hasta lo imposible Para que te enamores de mí Para que te enamores de mí Como yo no estoy de ti Déjame demostrarte Que los dos seremos felices Que siempre estaré a tu lado Hasta que te enamores de mí Hasta que te enamores de mí Hasta que te enamores de mí Déjame demostrarte Que curaré esas heridas Nada no dañes más tu vida Hasta que te enamores de mí Hasta que te enamores de mí Música 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 ¡Gracias! Ya no lo pienses más, anda vente conmigo Ya dile a tu marido que no regresarás Eso de estar jugando siempre a las escondidas A mí me está cansando, te quedas o te vas A mí ya no me importa lo que diga la gente Eso de ser decente me vale en realidad ¿Por qué lo piensas tanto? Es que yo ya no aguanto Que duermas en su cama, esta de la pata ¿Por qué lo piensas tanto? No sé a qué estés jugando No me verás la cara, si en realidad me amas Ya no lo pienses más, anda vente conmigo Ya dile a tu marido que no regresarás Eso de estar jugando siempre a las escondidas A mí me está cansando, te quedas o te vas A mí ya no me importa lo que diga la gente Eso de ser decente me vale en realidad ¿Por qué lo piensas tanto? Es que yo ya no aguanto Que duermas en su cama, esta de la pata ¿Por qué lo piensas tanto? No sé a qué estés jugando ¿Dónde verás la cara, si en realidad me amas? ¿De qué sirvió gritarle al mundo que me amabas? ¿De qué sirvió que las estrellas me bajaras? ¿De qué sirvió si al fin de cuentas te has marchado? ¿De qué te olvidó de aquel amor que nos cura? Y lo que te ha sido sigues en mis pensamientos Y la marea de tu adiós azota el cuerpo Indiscutiblemente me he quedado solo Cuando me cuesta respirar, no duermo, me gané ni soñó Te odio y te amo, soy caso perdido Odio que te has ido y que no me has querido Amo que me amaste aunque fue fingido Te odio y te amo, soy caso perdido Odio a tu destino que no fue conmigo Amo que mi vida cruzó tu camino Yo te odio y te amo Que te has ido y sigues en mis pensamientos Y la marea de tu adiós azota el cuerpo Y la marea de tu adiós azota el cuerpo Indiscutiblemente me he quedado solo Cuando me cuesta respirar, no duermo, me gané ni soñó Te odio y te amo, no duermo, me gané ni soñó Amo que me cuesta respirar, no duermo, me gané ni soñó Te odio y te amo, soy caso perdido Odio a tu destino, odio a tu destino, odio a tu destino que no fue conmigo Amo que mi vida cruzó tu camino Te odio y te amo, no duermo, te odio a tu destino, odio a tu destino, odio a tu destino, odio a tu destino que no fue conmigo Amo que mi vida cruzó tu camino, te odio y te amo Amo que mi vida cruzó tu camino Cuando tengas miedo y no encuentres el valor para decirle a esa persona que la amas Y sientas que el miedo te invade todo el cuerpo y aunque intentes te rindes y ya no puedes Pon atención a lo que dicte el corazón que solo él te da las fuerzas para hacerlo Cuando sientas que el mundo entero se derrumba entre tus manos por no decirle un te amo Mira que el más mínimo detalle quizás pueda ayudarte y de valor podrás armarte Es más fácil de lo que piensas pero sé que tienes miedo de no ser correspondido Tan solo regálale un poema, una flor, una canción, regálale unos versos que nazcan del corazón Anda a gritarle al viento todo lo que estás sintiendo, no lo guardes adentro que te causa sufrimiento Dile cuánto la amas y que ya no puedes más, que el brillo de sus ojos te lograron atrapar Y que le estás pidiendo solo una oportunidad, anda ya pierda el miedo y háblale con la verdad Regálale un poema, una flor, una canción, regálale un poema, una canción, regálale un poema Regálale unos versos que nazcan del corazón, anda a gritarle al viento todo lo que estás sintiendo, no lo guardes adentro que te causa sufrimiento Dile cuánto la amas y que ya no puedes más, que el brillo de sus ojos te lograron atrapar Y que le estás pidiendo solo una oportunidad, anda ya pierda el miedo y háblale con la verdad Regálale un poema, gücío, sum變 el miedo y que la verdad Regálale un poema, no haberlo Jahreller el miedo y de sus ojos te lograron atrapar Si lo piensas dos veces, quizás nunca lo hagas Es hora de marcharte, hoy empiezas tu viaje Si lo piensas dos veces, volverás a su lado Otra vez los maltratos, sabes que no ha cambiado Y yo mordiéndome los labios No te das cuenta que te amo Eres mi amiga nada más, tu paño de lágrimas Si te cortaron las alas, yo te regalo las mías Alza tu vuelo y nunca más mires atrás Quiero tu felicidad, que ya no te vuelva a mirar Si tienes miedo a marcharte, yo podría acompañarte Por ti daría, te juro hasta la vida Que no se merece tu perdón, si siempre te ha roto el corazón Música Y yo mordiéndome los labios No te das cuenta que te amo Eres mi amiga nada más, tu paño de lágrimas Si te cortaron las alas, yo te regalo las mías Alza tu vuelo y nunca más mires atrás No quiero tu felicidad, que ya no te vuelva a mirar Si tienes miedo a marcharte, yo podría acompañarte Por ti daría, te juro hasta la vida No se merece tu perdón, si siempre te ha roto el corazón Música Música Hoy te pido por ti daría, te juro hasta la vida Y aunque nos demos más de tiempo Tenemos que intentar salvar lo nuestro Echemos al labragio nuestros cuermos Hoy vamos a recorrer aquellos sitios Cuando éramos solo dos chiquillos Y solo importaba el cariño Y con el tiempo fue el amor Que en la puerta nos tocó Y hoy la rutina de la vida nos ganó Acuérdate de aquel primer beso Cuando llorábamos de alegría De la canción que la radio tocaba Esos son los detalles que nos faltan Acuérdate de todo lo vivido Digamos adiós sin intentarlo Quizás es una prueba del destino Para que este amor no sea vencido Música Y con el tiempo fue el amor que en la puerta nos tocó Y la rutina de la vida nos ganó Acuérdate de aquel primer beso cuando llorábamos de alegría De la canción que la radio tocaba, esos son los detalles que nos faltan Acuérdate de todo lo vivido, no digamos adiós sin intentarlo Quizás es una prueba del destino para que este amor no sea vencido ¡Suscríbete al canal! Mesero, déme una copa de vino Que vengo a buscar a un viejo amigo Y hace diez años que no lo miro La última vez que los dos conversamos Fue cuando me encontraba delirando Y fue por un amor que yo perdí A él lo apodan el señor dolor Y llega le dice usted por favor Que venga mi mesa que yo invito Que vengo a contarle de mis penas Que la mujer que siempre me fue buena Ayer no sé por qué me abandonó Solo dejó el anillo Que marca los diez años Que los dos compartimos Y el vestido de novia Que usó en nuestra boda Que también dejó conmigo Como decirle a mi hijo Que su madre esta noche A casa no vendrá Mesero, si usted pide al tal señor dolor Lo invita a mi mesa por favor Solo dejó el anillo Y el vestido de novia Que marca los diez años Que los dos compartimos Y el vestido de novia Que usó en nuestra boda También dejó conmigo Como decirle a mi hijo Que su madre esta noche A casa no vendrá Mesero, si usted mira Al tal señor dolor Lo invita a mi mesa por favor Música 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 Por ti estoy dispuesto a dar mi vida en un instante A navegar en los siete mares y alcanzarte y amarte Por ti sería capaz de hacer de un sueño un mundo aparte A ver si puedo con un beso conquistarte y me ames Porque al fin he encontrado el valor para contarte Que tú te has vuelto para mi indispensable Espero que me digas que sí, que siempre es lo mismo tú por mí Que también tú has tenido miedo de perder la amistad que tenemos Prometo que no te fallaré, que todo te salva con tus pies Y que todo será tu manera, que quizás se alarga la espera Por ti esperaría otra vida entera Música Porque al fin he encontrado el valor para contarte Que tú te has vuelto para mi indispensable Espero que me digas que sí, que siempre es lo mismo tú por mí Que también tú has tenido miedo de perder la amistad que tenemos Prometo que no te fallaré, que todo te salva con tus pies Y que todo será tu manera, que quizás se alarga la espera Por ti esperaría otra vida entera En el olvido Se quedaron mis ganas de vivir Se quedaron mis fuerzas, mi tranquilidad Desde que tú dijiste no te quiero más En el olvido Se quedó la promesa que hiciste de amor Que tú me amarías toda una eternidad Que yo siempre sería tu otra mitad Y todo fue mentira Hiciste con mi vida lo que tú querías Y todo fue mentira, fue una mentira Y ahora tus palabras son las tonterías Y todo fue mentira, fue una mentira Caí solo en tus redes hay que ir odiar Y todo fue mentira, fue una mentira Pensé que había encontrado el amor de mi vida En el olvido Se quedaron mis ganas de vivir Se quedaron mis fuerzas, mi tranquilidad Desde que tú dijiste no te quiero más En el olvido Se quedaron mis ganas de vivir 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 Que tú me amarías toda una eternidad Que yo siempre sería tu otra mitad Y todo fue mentira, fue una mentira Hiciste con mi vida lo que tú querías Y todo fue mentira, fue una mentira Confiar en tus palabras fue una tontería Y todo fue mentira, fue una mentira Caí solo en tus redes hay que ir odiar Y todo fue mentira, fue una mentira Pensé que había encontrado el amor de mi vida En el olvido